Bueno, contanos Margarita de qué se trata esta nueva convocatoria para la gente que no sabe qué es lo que están realizando. Bueno, hoy como todo el tercer viernes de cada mes estamos en una ronda, pero hoy es una ronda especial por el Día del Niño, rondando con fotos de niños desaparecidos, porque hay muchísimos niños desaparecidos, muchísimos casos de pedofilia. Así que estamos acá para decirle al presidente a ver si nos va a contestar el petitorio que le entregamos hace más de cuatro meses y la ministra de Género que no nos recibe, el secretario de Derechos Humanos no nos recibe, entonces está claro que esto es terrorismo de Estado y que la trata es terrorismo de Estado. O sea, ustedes no han tenido con un nuevo gobierno ningún tipo de apoyo desde lo institucional. Nada, con ningún gobierno. Con ningún gobierno. Pero bueno, ellos crearon un ministerio de género que se suponía que iba a acompañar. No existe, no funciona. Bueno, ya le pedimos la renuncia pública a la ministra, ahora se lo vamos a pedir. Y con el tema de trata, que hay un nuevo presidente que es Gustavo Vera, ¿tampoco lo recibió? ¿Gustavo Vera? Sí. Yo no quiero ni hablar con él. Tanto luchamos para que sea concejal, diputado de ciudad, y se escondió bajo la alfombra. Nunca apoyó. Nunca, nunca hizo ruido para ser candidato. No, como ahora es el presidente. Y según Lorena Martín, según Lorena Martín, Raúl Martín, el que tuvo secuestrada a mi hija. Sí, sí, el dueño de los prostíbulos, para que la gente sepa. Lorena Martín me dice que el padre le puso mucha plata a Gustavo Vera para que no siga con la causa. Y yo le creo a Lorena. Y yo también le creo porque la conozco. Bueno, muy amable, no te quito más tiempo porque es un... No, 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 muchas gracias. No, gracias. Bueno.